Una mujer que divide opiniones en el periodismo deportivo, del agrado de algunos y no muy querida por otros. Nos referimos a Marion Reimers, quien ha sido excluida del grupo de narradores y analistas de la Champions League para los primeros cuatro partidos de vuelta de los octavos de final. Esto por motivos personales vinculados al Día Internacional de la Mujer. Omar Cerón, compañero de la comentarista con la que tuvo un altercado al aire por supuestas faltas de respeto hacia ella, fue quien en redes sociales compartió el rol de transmisión de TNT Sports para la Champions, confirmando que Marion Reimers no estará en los cuatro partidos entre martes y miércoles. De acuerdo a las imágenes, el miércoles, Majo González y Pepe del Bosque estarán en el Bayern Múnich contra PSG, mientras que Raúl Ortiz y Cerón llevarán el Tottenham contra el Milan. El caso de los juegos del martes tampoco figuró Marion, ya que Ricardo Murgía y Pepe del Bosque se encargaron del Chelsea Dortmund y el Pollo Ortiz con Cerón transmitieron el Benfica a Brujas. ¿Por qué motivo Marion Reimers no aparece en la lista de programación de TNT? La comunicadora se ausentará algunos días de las transmisiones de TNT Sports porque ha sido invitada a Nueva York para ofrecer un discurso en la sede de la Organización de las Naciones Unidas como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que tiene como fecha marcado el 8 de marzo. Es por este motivo que uno de los partidos más llamativos correspondiente a la Champions League entre el Tottenham y Milan, el cual será transmitido por las pantallas de TNT Sports, no será presenciado por la narración de Marion Reimers. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.